Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy amigos estaremos probando el modo El Elegido, que pues este modo también salió gracias a la ayuda de la colaboración de Cristiano Ronaldo. Entonces, este modo es parecido a uno que se llama Asesinato Asegurado, solo que Asesinato Asegurado se gana con 80 kills, y el Elegido con 40, pero bueno, es prácticamente lo mismo y solo varían algunas cosas. Entonces, bueno, no me enrollo más y los dejo con la partida. Asesinato Asegurado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!